Crear un muelle y tercero recto. Bueno, vamos a empezar. Vista de frente, vistas frontal. El cursor en el centro de la pantalla. Alt más C, por si no está, ya lo tenemos colocado. Añadimos un círculo donde le vamos a poner que tenga solo 16, que esté orientado a mi vista y tendremos esto. Entonces, en modo edición seleccionamos el círculo entero y con GX lo desplazamos hacia la derecha. Todo lo que dejemos aquí en el centro será de aquí a aquí el desplazamiento del muelle. De todas formas, para estar seguro de que coge las coordenadas de la escena lo mejor es siempre control A y añadir todas las transformaciones de localización, de escala y de rotación. Y entonces nos vamos al modificador. en el modificador de tipo Scream al crear esto, lo que se crea es una especie de dono. Entonces, hay que decirle cuántas iteraciones, o sea, cuántas vueltas tiene que dar y cuánto se tiene que desplazar hacia arriba. Por ejemplo, aquí le vamos a poner que sea una rosca de 5. Aquí no se ve nada porque está todo en la misma altura. Entonces vamos subiendo de aquí ponemos de modo frontal y, por ejemplo, al 2 ya quedaría más o menos bien. O sea, al 2 sería esto todo juntito si lo queremos más separado pues más separado. ¿Vale? Aquí hay que tener en cuenta que el problema que tú has tenido seguramente es de coordenadas. Ahora, según qué coordenada le ponga se equivoca o sea, lo hace hacia un lado que no es el correcto. Hay formas de rectificar esto que sería girando, por ejemplo ahora no sé si se va a ver girando esta parte que seguramente qué es lo que te pasa a ti que al estar en esta forma y en esta o en esta así te ha salido el tubo de esa forma. Seguramente es esto. O sea, lo que tienes que hacer es ir a encarar de cara a lo que es la vista esta parte de aquí y elegir la coordenada correcta. ¿Vale? O empezarlo de nuevo que es más fácil. Hay otras formas de hacerlo con curvas con curvas de espiral que es mucho más fácil pero bueno, eso es otro tema supongo que lo has hecho así de momento nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!